Ciudad de México Notimex. Guión en Banco de la Ciudad de México El dólar libre se vende hasta en 19.16 pesos, 5 centavos menos que el cierre de ayer, y se compra en un precio mínimo de 17.70 pesos. De acuerdo con Banco Base, el PES observa una recuperación desde su nivel máximo de lo gubernal de 18.9562 pesos por dólar, debido a que hay una mayor demanda por divisas de economías emergentes. Señaló que esta recuperación puede estar relacionada con la política monetaria de Estados Unidos, pues el Comité Federal de Mercado Abierto, FONC, todavía no considera necesario acelerar el ritmo de incrementos a la tasa de interés, indicando que queda pendiente un aumento de 25 puntos base en diciembre y 3 en 2019. La entidad financiera reiteró que aunque por ahora la visión de la FED no se ha modificado de forma considerable con respecto a mesas previos, el Comité podría adoptar un lenguaje más restrictivo si se materializan las presiones inflacionarias como consecuencia de la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Expuso que en cuanto a indicadores económicos, se publicó la tercera revisión al crecimiento económico de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre, el cual se ubicó en una tasa anualizada de 4.2%, sin cambios con respecto a la estimación anterior. Destacó que pese a que el peso mexicano muestra una recuperación con respecto al máximo en la semana de 19.0578 pesos por dólar, es poco probable que la divisa se siga apreciando por debajo del nivel de 18.70 pesos por dólar. Dijo que esto sigue siendo un soporte clave, pues todavía existe incertidumbre sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TECAN. La institución financiera precisó que para este día se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.70 y 18.95 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Bancsico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para resolver operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.8986 pesos. Asimismo, indica que las tasas de interés interbancaria de equilibrio, TIE, a 28, 91 y 182 días se sitúan en 8.1225, 8.1750 y 8.2137%, respectivamente, la primera con ganancia de 0.0025, la segunda con un retroceso de 0.0050% y la tercera sin cambio.